ENTREMADO DE LA NIEVE. ENTREMADO DE LA NIEVE. ENTREMADO DE LA NIEVE. AHÍ LO TIENE. PARRUCO LLEVÓ A SU HIJO A UNAS VACACIONES INOLVIDABLES. EL PEQUEÑO CONOCIÓ LA NIEVE POR PRIMERA VEZ Y COMO VEN SE DIVIRTIERON DE LO LINDO. OTRO QUE ESCOGIÓ LA NIEVE PARA DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE FUE ALEJANDRO FERNÁNDEZ. ESTÁ PRACTICANDO UNO DE SUS DEPORTES FAVORITOS QUE ES EL ESQUÍ EN COLORADO. Y MARI PILLI RIVERA EMPEÓ EL 2016 DEDICADA AL EJERCICIO. ELA COMPARTIÓ DIFERENTES VIDEOS DE SUS RUTINAS ENFOCADAS EN LAS PIERNAS Y EN LAS CADERAS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.